Estamos ya con la doctora Graciela Alfonso, quien es especialista en Derecho Administrativo, ya casi casi una amiga de la casa. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenida. Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, a ustedes, gracias por recibirme una vez más y a la audiencia le envío cálidos abrazos. Doctora, bueno, aumento las prepagas. Hoy salió una nueva medida cautelar, frenando un poco estos incrementos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, la verdad que yo venía a plantear la temática en el término de cuáles son nuestros beneficios como consumidores de los servicios de salud. Es decir, a todos nos gusta saber cuáles son los beneficios y qué hay de bueno en alguna temática para nosotros. Y esa es la propuesta en el día de hoy. Así que, por supuesto, vamos a referirnos brevemente a estas medidas cautelares, a estos amparos, pero siempre con el objetivo específico de saber qué hay de bueno para nosotros como consumidores en lo que tiene que ver con estos planteos judiciales de los que todos podemos echar mano y utilizar. Pero, específicamente, yo quiero referirme a los últimos casos, las últimas medidas cautelares y los últimos amparos. Que, a ver, para entender y simplificar estos términos, para que no sea algo tan técnico, tenemos que decir que tienen que ver con presentaciones judiciales que podemos utilizar todos los consumidores de servicios de salud, ¿sí? En este caso, nos estamos refiriendo a las prepagas en relación a los aumentos desmedidos que han ocurrido. Y que, como vos muy bien decías, impactan directamente en el bolsillo de la gente. Y esto es lo que yo quiero señalar como un aumento también, y una opinión técnica y profesional, aumentos abusivos, ¿sí? Pero, a ver, ¿cómo podemos defendernos? Podemos defendernos obteniendo un asesoramiento legal, pero también podemos defendernos como consumidores recurriendo a las oficinas de defensa de los derechos de los consumidores. Y, en este último caso, es una alternativa muy válida y muy útil, ¿por qué? Porque es gratuita. Exactamente. Sí, ahora, de todos modos, mi recomendación para los consumidores y ciudadanos es que, si vamos a concurrir, tenemos que tener toda la documentación a mano, ¿sí? Toda la documentación, en este caso, ¿qué sería? Sería la información, la intimación que hemos recibido de parte de nuestra obra social con el aumento respectivo y también sería muy importante poder acreditar cuáles son los ingresos que yo tengo mensualmente. Entonces, acá vamos a tener los dos parámetros, ¿sí?, para poder hacer el reclamo concreto y que el juez eventualmente pueda evaluar y comparar cuáles son mis ingresos, cuáles han sido los aumentos que he padecido y, a partir de ahí, poder reclamar mis derechos. Ahora, ¿qué podemos extraer de estos casos que se han venido desarrollando últimamente a nivel de la justicia federal, concretamente? Podemos conocer los beneficios que tienen que ver con los derechos que ya tenemos y esto me parece muy importante. Los derechos que ya tenemos son los siguientes. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad, el derecho a la protección de nuestros intereses económicos, el derecho a una vida digna. Todos estos derechos, y no son todos los que tenemos, todos estos derechos tienen una protección constitucional. ¿Esto qué significa? Que no es necesario que como ciudadanos ni consumidores ingresemos en estos tecnicismos de saber qué establece el DNU, cómo me puede perjudicar, sino que es simple y llanamente lo que necesitamos hacer es conocer lo que dice la Constitución y a partir de ahí reclamar nuestros derechos con ese fundamento. Está bien. Usted, doctora, decía en un momento del tema de los porcentajes entre el aumento y lo que uno cobra. ¿Qué parámetros hay en ese sentido? Bueno, en relación a los parámetros, ha habido aumentos que, por ejemplo, en uno de los casos se pudo acreditar de que el aumento en un mes para el consumidor había significado el 100% del aumento del valor de la cuota. Fíjense ustedes, para hablar de un cierto parámetro, entonces, por supuesto que el otro parámetro tiene que ver con los ingresos. En muchos de los casos que yo estuve viendo, se trataba de jubilados, pero no necesariamente, porque podemos estar hablando de un personal activo. Sí, sí. Sí, entonces, lo importante es poder determinar cuáles han sido los aumentos que han impactado con respecto al servicio de la empresa de medicina prepaga de la cual soy beneficiaria y también cuáles son mis ingresos. No necesariamente tengo que ser ni pasivo ni activo. Esto también que quede claro. Es decir, todos podemos reclamar nuestros derechos porque esos derechos que yo recién mencionaba tienen consagración constitucional y son para todos, para activos y para pasivos. Esto también es importante poder destacarlo. Y también, como parte de nuestra responsabilidad como consumidores es conocer nuestros derechos y reclamarlos. Pero ahora que nosotros ya conocemos los beneficios que tenemos como consumidores, somos más responsables, pero yo sinceramente creo que nosotros formamos parte de una comunidad responsable, diligente y que acciona para conseguir sus beneficios, en este caso sus derechos. Está bien. Doctora, ¿qué recomendación le daría a la gente que está por contratar una prepaga? Bueno, la recomendación que yo le brindaría ahora y antes es la misma. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los servicios, los beneficios que nos está ofreciendo la empresa y a partir de ahí ser conscientes de cuáles son esos beneficios. Y también sería muy importante que podamos comparar con los servicios que nos ofrecen otras empresas. Que lo mismo podemos, por ejemplo, hacerlo extensivo a una empresa de compañía de compañía de seguros. Es decir, comparar los beneficios, también estar atentos en cuanto a cuáles serían las desventajas que podría tener ese contrato. Y una vez que yo soy consciente de riesgos y beneficios, no solo de una propuesta, sino de varias, tomar la decisión. Está bien. Doctora, ahora hay mucha competencia, hay muchas empresas prepagas. Eso beneficia al consumidor o al potencial afiliado, ¿no es cierto? Así es. Siempre en lo que tiene que ver con una oferta mucho más amplia, vamos a resultar beneficiados siempre y cuando nos tomemos el trabajo de comparar las distintas ofertas que tenemos y en base a eso poder tomar nuestra decisión. Que tiene también mucho que ver con el grupo familiar que tengamos o no, los ingresos que tengamos y también cuáles son nuestras necesidades y requerimientos en cuanto a las prestaciones del servicio de salud. Exactamente. Usted sabe que por allí, obviamente, si uno no está enfermo, no utiliza la prepaga o no utiliza los servicios y por allí cuando lo tiene que utilizar por estudios o demás, por allí se encuentra con ingratas sorpresas. ¿En ese sentido hay que hacer la denuncia correspondiente? Sí, sí, sí. Cuando nosotros tenemos la necesidad del servicio, obviamente, lo inmediato, lo necesario, lo prudente y lo que tiene que ver también con la buena fe es comunicarnos con nuestra empresa que nos está brindando los servicios de medicina prepaga. Ahora se estilan mucho los reclamos vía online, ya ni siquiera por teléfono. Entonces, podemos recurrir a este medio, pero un recaudo importante que yo tomaría es si dentro del plazo de cinco días hábiles yo no obtuve una respuesta, yo tengo que saber lo siguiente, que yo tengo derecho a obtener esa respuesta en ese plazo de tiempo. Ahora, si se trata de una patología grave, como por ejemplo una patología oncológica, el plazo se reduce a dos días hábiles. Perfecto. Entonces, esto también es clave poder conocerlo porque son cinco días hábiles en situaciones de salud normal, entre comillas, pero si estamos hablando de situaciones graves, por ejemplo, hay otras patologías en las que inclusive está peligrando la vida del paciente, se reducen a dos días. Exactamente. Inclusive hay casos, doctora, o conocemos casos de personas que por allí necesitan un medicamento quizás para enfermedades graves, medicamentos costosos y que por allí la obra social o la prepaga no se quiera hacer cargo, llegando inclusive en muchos casos hasta la justicia inclusive. Así es. Y bueno, lamentablemente estos casos nos tocan el ejercicio profesional, tener que defender también estos derechos, son casos extremos realmente, pero, y recuerdo uno en particular, donde una paciente oncológica necesitaba una medicación con costos millonarios. En este caso, quien tenía que proveer el servicio era el Estado provincial, pero también había una responsabilidad del Estado nacional. Entonces, confeccioné una carta de documento dirigida tanto al Estado provincial como al Estado nacional, haciendo el reclamo correspondiente y la intimación bajo plazo y apercibimiento del inicio de las acciones legales y llamativamente, antes de los 15 días, esta persona tenía la provisión de su medicación. Sí, lamentablemente a veces hay que llegar hasta esas instancias, ¿no es cierto?, para poder obtener una respuesta. Doctora, ¿dónde la pueden ubicar la gente? Coméntenos un poco ante esta situación de prepagas y también de otras situaciones. Bueno, quedo a disposición de toda la audiencia en mi canal en YouTube, Educación Legal y Financiera, en mi WhatsApp también, 3624-649952 y un correo electrónico gracielanalfonso.com.ar Perfecto. Doctora, como siempre, muchas gracias por su visita. Gracias a ustedes. Estamos viendo. Gracias.